Mira, justamente con respecto a lo que me dice, ya hemos quedado, ya hemos, justamente habíamos quedado en una reunión ahí con los directivos, con los directivos, solo con ellos, y justamente con la presencia del gerente de servicios públicos. Hemos acordado ya que este sábado va a venir él con la movilidad para poder traer a un señor para que pueda hacer las medidas exactas, porque tampoco es un trabajo como que yo cuelgo un trapo, pongo, sino que siempre mirando, observando. Para guardar también la estética del local, por supuesto. Por eso, por eso justamente, ya se ha quedado en reunión, pues, ¿no? Con respecto a ello, ya esperamos, esperamos mañana, justo viene el gerente con el carro, traemos al personal lo que va a hacer esto, y se hace, pues, no es algo fácil, sino que hay que esperar, pues, siempre, no, no, no es cuestión de que se hace de la noche a la mañana. Ya hemos coordinado ya, pues, ¿no? Yo creo que... ¿Esto ustedes lo han determinado a solicitud de los mismos comerciantes o cómo fue? Sí, a solicitud de ellos, pues, ¿no? Porque ellos son los que trabajan, pues, ¿no? Ellos saben su comodidad, ¿no? ¿Y saben sus necesidades? Claro, sus necesidades, sobre todo, pues, ¿no? Sí. Ajá. ¿Esto estás hablando de este sábado, primer sábado del mes de septiembre? Mañana, mañana, justamente, disculpa, mañana, sí. Mañana el gerente me está visitando y yo ya tocamos agenda y vemos los puntos que hay que cumplir. Ajá. ¿Qué, por ejemplo, se podría poner aquí, justo que estamos en el mismo sitio donde...? Sí. ¿Dónde se llevaría a cabo esta sombría? Ya, claro. Justamente quedamos coordinados con la Junta Directiva que íbamos a colocar una basta, ¿no? Una basta para que prácticamente como el sol sale en esa dirección, ¿no? Ya cubra esa basta, pues, más o menos una medida de 70 centímetros para poder, ¿no? Ya cumplir con ello, pues, ¿no? Con los acuerdos que se han tratado en la reunión. ¿Cuántos comerciantes serían? Eh, acá hablamos de 12, pues, 12 comerciantes de comida. ¿12, de comida? Sí, hasta el otro lado de allá, pues. Ajá. ¿Todo este lado se pondría la sombra, se cubriría? Sí, así es mi estimada, sí. Ajá, muy bien. Esperemos, bueno... Sí, claro, ¿no? Como dice, ¿no? Siempre trabajando por la necesidad de los señores, ¿no? Usuarios, pues, ¿no? Siempre a la expectativa, nuestro alcalde también, ¿no? Que para cumplir todo, ¿no? Nuestro alcalde Julio Pérez. Así es mi estimada. Sí, hasta ahorita no se pronuncia igual que adentro. Es que mañana va a venir. Ya hemos acordado ya, pues, mañana va a venir. Es igual que adentro, mira que está el señor Luis Portilla, está reclamándose la loseta, no se pone a estar aquí. En reunión también tocamos ese tema. ¿Qué le dijo el gerente? El gerente le dijo que ya lo vamos a solucionar. Es cuestión no más de esperar un momento. Todos los tiempos que vienen a la reunión van a subirla. Hasta ahorita no hay solución. ¿De qué meses? Por eso, por eso le digo. Ya hemos acordado ya. Todos los tiempos que ha dicho, señora, es razón de que ya se ha acordado que firme. La señora que viene en mi cama y me pregunta. Usted ha venido a decirle lo contrario. Que ya en reunión se ha acordado que firme. No, no, no. Y no es así. Te ha dicho de que vamos a hacer una reunión para nosotros. Esa es cosa de ustedes, estimada. Esa es cosa de ustedes. Ustedes son una empresa privada. Yo solamente voy, como dijo el gerente. Señorita, me gustaría que me acompañe a la señora que iba a verlo para que él lo haga firmar. Cosa que no es de acuerdo. Vamos, vamos, miren. Yo no me gusta ni cositas así. No, yo vamos. ¿Cuándo fue la reunión? ¿Cuándo? Ese ha sido el jueves. ¿Ah, de esta semana nomás? Sí, de la primera vez. ¿De qué manera le he dicho yo, mi estimada, con respecto a lo que me ha pasado con la señora? Las cosas claras. Él me dijo, me dice, señor, usted se ha encontrado en la reunión. Usted mismo acordó. Le digo, no, no he estado. ¿No me dice en la reunión? No, no, no. En la reunión de acá que tuvimos, antes de los directivos. Sí, yo le dije que había viajado, ¿no? Y entonces le digo, me dice, se acordó y se habló, me dijo, sobre el contrato para firmar. Eso me dijo, entonces me dice, ¿puede firmar? No, le digo, yo no puedo firmar porque tengo que hablar con la directiva. ¿Y le he obligado? No, 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 para firmar. Cada quien es responsable de sus actos. ¿Para qué sería la firma que...? Eso es con respecto a los contratos. O sea, en aquella reunión que les estoy comentando, el asesor legal les explicó a la directiva, ¿no? En la mesa de trabajo que tuvimos. ¿Ese es mi acuerdo? Lógico, ya ves. Por eso, ¿no? Cómo es la manera que tienen que ellos, ¿no? Atentar con sus responsabilidades, pues, ¿no? Con respecto al contrato, que hay que ser formales. ¿Para el puesto? Para los puestos, cada puesto. Entonces, yo le explico eso a la señora, pues, ¿no? Ahora, yo no lo puedo obligar a la señora que firme, es su responsabilidad de ella. Cada uno... Lógico. Y ahora... Y ahora... Tú tienes que esperar que haya... Mire, a mí me han dado la... No, 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 no. A mí me dio la orden. ¿Puedo pasar por los puestos? A mí me dio la orden. Pero él me dijo, se habló. A mí me... Por eso. Sí, se habló, me dijo la reunión, se acordó. Entonces, yo le dije, yo no puedo firmar. Por eso, a mí... Él tampoco no me obligó, sino me dijo, ¿puede firmar? No, le digo, voy a hablar con la directiva, porque yo con la directiva... Sí, yo firmo. Ay, ya, señora, me dice, se fue también. ¿Y usted firmó al final? No, no he firmado. Es su decisión de ella. No, yo no puedo firmar hasta que... Tenemos que estar todos de acuerdo para firmar y leer el documento, si estamos de acuerdo o no. Así es. No podemos firmar un documento sin que nos veamos de qué quiere decir, ni nada, tenemos que... La directiva, en primer lugar, tiene que leerlo e informarnos. Informar, informarle para... Cuál nos conviene y cuál no. La información ya la tienen ellos, o sea, ellos ya lo tienen claro. Nosotros vamos a hacer la reunión. Ellos ya lo tienen claro. Luego se pasará ya, como digo, a decirle a los socios acá, cuál es la decisión, por qué motivo todavía no se firma, porque muchas cosas hay de promesas de promesas y todavía no se cumple, pues entonces nosotros también estamos esperando las cosas que lleguen, como dije, a su final. Sí. ¿No? Entonces, ese es el motivo. Lo que no quisiera que se, tal vez, se malentienda, de que digan, ya se ha conversado, que tienen que firmar. No, 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 ya ves. La expresión está mal. Claro, lo que...